Hola, ¿cómo están? Este lunes 17 de julio se publicó en el boletín oficial la extraordinaria noticia para los jubilados y pensionados que cambiará a partir de agosto. ¿Habrá que hacer nuevos trámites para cobrar los haberes? Porque sí, esta extraordinaria noticia es que se hace oficial la eliminación del trámite de fe de vida, pero abre nuevos interrogantes que ahora los vamos a ver. Cabe recordar que la propuesta de la eliminación del trámite de fe de vida ya fue aprobada por la Cámara de Diputados allá el 6 de julio pasado. De esta manera, a partir de agosto, se termina la necesidad de hacer el trámite extra, que certificaba la supervivencia de quienes percibían jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas para poder seguir percibiendo sus haberes mensuales sin interrupciones. Pero el lunes finalmente se oficializó la decisión a través del decreto 365 barra 2023 que lleva a las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de gabinete Agustín Rossi y de la ministra de trabajo Raquel Olmos, y trae un alivio sustancial a los adultos mayores. Así lo explicaba la doctora Tamara Basares que esto no solo simplificaba el cobro de los haberes, sino que equipara la política al respecto de todas las entidades bancarias y en particular la banca pública con la privada, ya que hasta el día de hoy solo un 60% tenía esta política de no requerir la fe de vida. Tal vez por su tratamiento tuvo un amplio apoyo en el congreso, los sectores de la oposición y oficialistas resolvieron sus diferencias en esta cuestión al considerar que esta medida se incluye y protege a los sectores más vulnerables de jubilados y pensionados. Y la razón de la fe de vida era para que los apoderados no sigan cobrando los haberes. Aún varios meses después de fallecidos, los titulares indicó así, y agregó que con la sistematización de la información entre las diferentes áreas del gobierno, este trámite se vuelve innecesario. A los dos días de fallecida una persona se produce el bloqueo de cuentas tras la información que se suben al sistema, aseguró. ¿Pero qué deberán hacer los jubilados y pensionados tras esta eliminación de la fe de vida? Bueno, antes los jubilados y pensionados debían certificar periódicamente su supervivencia para que la ANSES efectuar el pago correspondiente. Tras la promulgación de esta ley, se le va a simplificar el cobro de beneficios previsionales y haberes a más de 3,2 millones de jubilados y pensionados. Esta nueva legislación implica un cambio importante en el SIPA y también en el sistema de las pensiones no contributivas. Por su parte, aseguraron desde la ANSES que desde agosto en adelante no habrá que ir a hacer el trámite de fe de vida que en muchos casos se tomaba con una compra al mes con tu tarjeta de débito por un titular de este beneficio. ¿Pero qué pasa con los jubilados que viven en el exterior? Bueno, en la misma línea recordaron que esto rige tanto para quienes residen en Argentina como para quienes viven en el exterior. En este último caso habrá que esperar la reglamentación que queda a cargo del ANSES. Ya no se verán obligados a acercarse presencialmente ni a hacer compras con la tarjeta de débito o crédito ni a colocar la huella en los tótems de ANSES que se había establecido con estos fines del trámite de fe de vida. De todas maneras, ya sabes que puedes dejarme aquí debajo todos tus comentarios o consultas y entre todos vamos a intentar responderlas. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau.